¿Cómo estamos con este filimón? Poquitito pero clarito ¿Ah? Nos va enseñando Pablo cómo comportarnos, cómo tratarnos, que a veces se nos olvida ¿Ah? Así que tenemos que darle gracias al Señor porque él nos va ayudando a través de esta palabra y con esta acá dijimos que era Pablo que te estaba hablando a ti y me estaba hablando a mí hace dos mil años y decimos también más adelante por eso es viva y eficaz esta palabra maravillosa y tenemos aquí ¿Qué nos dice? Pablo intercediendo, Pablo enseñándonos y en filimón 8 veamos ¿Qué nos dice? Por eso todo eso aunque tengo plena libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer prefiero pedírtelo en nombre del amor, palabra de Dios. ¿Qué magia hermanos queridos? Hoy día, hoy día donde la palabra amor está manoseada, la palabra amor no existe prácticamente pero el amor como dice pedir por amor amor y el amor piensa en el otro no egoísta como nosotros que pensamos ¿Qué me puede dar el otro? No, ¿Quién necesita el otro y yo se lo doy aunque no sé lo que a mí me gusta? Eso es amor, amor servicial, el amor no es egoísta, ¿Ya? El amor es bondad, es alegre, es compartir, no a yo, 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 ¿Ah? Entonces dice, aunque tengo plena libertad, se conoce que Pablo no es cierto, a lo mejor podría ser el jefe de perdonésimo, porque le dice a él, te dice a ti, me dice a mí, puede ser nuestro jefe, o tú eres jefa, o tú tienes a alguien a tu cargo, y que o tienes el poder, eres el padre, la madre, no sé, el hermano mayor, yo puedo, ¿No es cierto? ordenar lo que debe hacer, ordenar, pero prefiero hacerlo en el nombre del amor, ¿Y quién es el amor? Cristo, entonces, qué mayor enseñanza, hermanitos queridos, que nosotros miramos para allá, que nosotros miramos para acá, ¿Y qué nos va diciendo? ¿Qué nos va diciendo? Por amor, con amor, por favor, leíamos las cartas de Juan, ¿No es cierto? La primera, la segunda, la tercera, amadísimos, queridísimos, el amor, todo por amor, porque el Señor es lo máximo del amor, Él es la muestra, Él es lo que nos enseña, que dio la vida hasta la última gotita, por amor a ti, no por una más, sino personalmente, y si tú estás aquí, tú estás allá, yo no he sido la única, el Señor viene, y da la vida por ti, porque valemos, por lo que somos, únicos en, así es, ya he hecho esa imagen de Dios, nos hizo a su imagen, y nosotros esa imagen la estamos tirando por la borda, así que digámosle al Señor que aprendamos, que nos ayude, Señor, ayúdame a tratar a los demás con amor.